El fabricante chino BID, del cual alguna vez se rió Elon Musk, se alzó como un competidor de peso, desafiando no solo a Tesla, sino a toda la industria de vehículos eléctricos tras lograr disparar a más del 5% sus acciones en Hong Kong y vender 3 millones de coches el año pasado, más que ninguna otra empresa, para convertirse así en la mayor amenaza de los tres grandes, Ford, General Motors y Stellantis. Como puede verse, China está dispuesta a barrer a Estados Unidos y también a Europa del mercado del vehículo eléctrico, por lo que no es gratuito que Joe Biden ordenara aumentar en 100% los impuestos a estos carros que llegan desde el gigante asiático. ¿Nació otro frente de batalla entre China y Estados Unidos? Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, más 51 959 88 11 12. El fabricante de automóviles eléctricos más importante del mundo en este momento es la empresa china respaldada por Warren Buffett, BID, que tiene a Elon Musk en un aprieto y arrepentido por burlarse de esta empresa durante una entrevista en 2011. Para entonces, el magnate, al ser interrogado sobre la evolución de BID, dijo entre risas que no le parecía que estos vehículos fueran particularmente atractivos y que además su tecnología no era muy potente. Sin embargo, tal como lo enseñó la periodista Alison Morrow, el tiempo le jugó una mala pasada a Musk, cuando BID superó a Tesla a finales del año pasado como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del planeta. Y ahora está presentando un nuevo sistema de propulsión híbrido capaz de llevar a una persona desde Nueva York hasta Miami sin recargar combustible. En concreto, el nuevo sistema de propulsión híbrido de BID permitirá alcanzar 2.000 kilómetros de una sola vez, es decir, cientos de kilómetros por encima de los rangos estándares de otros automóviles de este tipo en el mercado, que suele ser de 1.000 kilómetros. Por esta razón, sus acciones en Hong Kong se dispararon más del 5%. Esto sin contar que la empresa china sorprendió al mundo el año pasado al aumentar en 73,3% su producción de vehículos eléctricos de batería BEV y subir 72,8% sus ventas de BEV a nivel internacional hasta 1,58 millones y 1,57 millones de unidades, respectivamente. De esta forma, BEV se acercó a Tesla, que cerró el año pasado con un volumen mundial de ventas de 1,8 millones de unidades y de producción de 1,84 millones, que representa un alza de casi 38 y 35% respectivamente, en comparación con los datos del 2022. En líneas generales, BEV superó a Tesla en el último cuarto del año en ambos registros, al rozar las 519.000 unidades producidas y superar las 526.000 unidades vendidas. Mientras la firma estadounidense presentó un registro de 484.507 vehículos a nivel mundial y produjo 494.989 vehículos. China es el mercado automotor más grande del mundo, y BEV, su mayor vendedor, superando incluso al fabricante alemán Volkswagen el año pasado. ¿Por qué BEV destronó a Tesla? La periodista Morrow explicó que aunque la firma estadounidense tiene el vehículo eléctrico más vendido en Estados Unidos, está perdiendo participación en el mercado internacional frente a competidores que pueden abaratar sus automóviles. Si bien Tesla es pionera en vehículos eléctricos, no ha implementado ninguna innovación significativa en los últimos años que ayude a justificar su precio más elevado, aseguró, haciendo referencia a que BEV, por fabricar vehículos eléctricos e híbridos, le está robando una porción del mercado a la firma estadounidense. Ejemplificó que los sedanes de BEV son baratos. Los dos modelos que contarán con la nueva transmisión costarán cerca de 14.000 dólares, mientras que el híbrido más vendido en Estados Unidos, el Toyota Prius, tiene un precio inicial de 28.000 dólares. Morrow dijo que se están comprando más híbridos porque son mucho más baratos que los vehículos eléctricos reducen el costo del combustible a largo plazo y son ligeramente mejores para el medio ambiente. El auge de BEV, tal como lo aseguró el periodista Robinson Mayer, también puso en aprietos a los tres grandes de Estados Unidos, Ford, General Motors y Stellantis, la empresa del nombre peculiar que es propietaria de Dodge, Chrysler y Jeep. La triada se vio afectada por la imposibilidad de alcanzar sus objetivos de ventas de vehículos eléctricos al tiempo que aparecía BEV, una línea de nuevos carros eléctricos extranjeros asequibles, listos para inundar el mercado mundial. BEV, especializada en la producción de vehículos híbridos enchufables y totalmente eléctricos, anunció que tiene la capacidad de producir en China para fabricar 4 millones de autos al año. Igualmente, está construyendo nuevas fábricas en Brasil, Tailandia, Hungría y Uzbekistán, que se prevé produzcan todavía más vehículos eléctricos y pronto incluya a Indonesia y México a la lista de sucursales. Expertos creen que BEV, al igual que fabricantes chinos como Gilly, propiedad de las marcas Volvo Cars y Polestar, está destronando a Tesla y otros fabricantes estadounidenses porque, entre otras cosas, cuenta con un ejército de 90.000 ingenieros que generan cerca de 20 patentes diarias. En tres días, el fabricante chino es capaz de generar las mismas patentes que la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Politécnico Nacional registran en un año ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que hace el gobierno de Estados Unidos para frenar el ascenso tecnológico de China. Como medida de contención, Biden le puso una tasa arancelaria del 100% a los coches eléctricos chinos. Cifra que representa el cuádruple de la que tenía hasta ahora y no fue exactamente una sorpresa si se tiene en cuenta que Donald Trump ya venía avisando de este mismo porcentaje, informó el periodista especializado en temas tecnológicos, Javier Lacorte. Específicamente, la tasa arancelaria aumentó del 25 al 100%, mientras los aranceles sobre los paneles solares subieron del 25 al 50%. Además, los tipos impositivos sobre ciertos productos de acero y aluminio se triplicarán hasta el 25% frente al 7,5% o menos actual. Con esta imposición arancelaria que complicará más la llegada de coches chinos al mercado estadounidense, Biden cree que se pondrá un alto a la supuesta competencia desleal de China, así como a una serie de complicaciones que ponen a prueba los intereses de Washington. Pero no todo es tan fácil. Durante la revisión de las medidas por parte de la administración Biden, el gobierno recibió comentarios de propietarios de negocios que argumentaban que la nueva tasa arancelaria elevaría los precios para los estadounidenses comunes y pedían que se eliminaran. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me hice el Jota. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la patria grande aquí en El Salvador. Creo parte del sueño de nuestra América, poder encontrarnos. Así que, bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Cama, hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande